Estamos de vuelta, muchas gracias por acompañarnos. Hace aproximadamente dos meses, si no me equivoco, aquí abordamos el tema del contrabando y la biopiratería con respecto a la maca. Felizmente hace unos días un programa dominical sacó a la luz este asunto, lo hizo más mediático. Y esto generó una reacción del gobierno, de los ministerios de Agricultura y Comercio Exterior. Comercio Exterior y Turismo, que se refirieron a este producto originario de nuestro país y milenario. La respuesta del Ejecutivo no ha sido muy bien recibida por los empresarios. Definitivamente hay algunos puntos por ajustar para llegar a un entendimiento y finalmente todos defender el cultivo de la maca. Nos acompaña José Luis Silva, hoy director de ADEX, de la Asociación de Exportadores. Fue ministro de Comercio también, de Comercio Exterior. Así que conoce el tema desde los dos ángulos, ¿no? Desde los dos ámbitos. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Y en ese sentido es complicado, ¿no? Porque hay voces que señalan, señor Silva, que se les está pagando demasiado a los productores y ellos pues no tienen otra que venderlos. En ese sentido dicen, pero va a llegar un momento que los chinos van a tener todo, ¿no? Están el gemoplasma, las semillas y ya no van a comprar nada. Otros señalan con justicia también que, pues acá de pronto también se paga muy poco. Hay que llegar a un equilibrio. No sé si ustedes lo ven así. A ver, creo que hay que ver este tema en su real dimensión. Primero que nada, el tema de la maca no ha empezado hoy. Empezó hace más de 10 años en donde en el Perú se sembraba poco más de 500 hectáreas básicamente para autoconsumo de la gente que vive en la zona altoandina. Un grupo de empresarios, empresarios formales y legales, se interesó en el producto y comenzó a apostar por la maca. Este año se han sembrado más de 5 mil hectáreas. Se ha ido incrementando el precio, se ha ido capacitando a la gente, se ha estado trabajando para que estén certificados en certificación orgánica, en buenas prácticas agrícolas. Se les ha ido habilitando, es decir, dándole dinero para la semilla, para la siembra. Y poco a poco se han ido incorporando miles y miles de personas en un cultivo que solamente es una alternativa en esa zona altoandina. Porque entenderemos que a 4 mil metros, además del lichu, crece la maca. No crece nada más. Ahora, ¿ellos se incorporan con una visión de exportar? Ellos se incorporan con una visión de ser parte de una cadena productiva. Una cadena productiva que parte desde la parte agrícola, en donde la universidad agraria ha participado capacitando, ingenieros técnicos en lo que es sanidad han trabajado también con ellos. Así que se ha hecho un trabajo muy importante. Y eso ha permitido casi decuplicar, multiplicar por 10, el número de hectáreas sembradas y también multiplicar por 10 el número de personas que se dedican a este tema. Correcto. Y también la demanda y con ello el precio, ¿no? Pero en paralelo, las empresas hemos venido trabajando para generar demanda, crear mercado, y nos ha tomado años de estudios clínicos hechos en el Perú, hechos en la China, estudios de distinto tipo para que la autoridad sanitaria de la China autorice el ingreso de la maca. Eso ha sucedido no hace mucho y una empresa grande en China comenzó a promover las bondades de la maca. Eso ha generado un interés enorme en China por la maca. Y hoy vemos cómo Junín, las pampas de Junín, la serranía también de Pasco, está invadida por gente que ha venido de la China a comprar la maca en raíz. La maca en raíz y las semillas está prohibida exportar. Y ya se la vienen llevando desde hace mucho tiempo y por eso hoy día en China hay el doble de hectárea sembrada de maca que las que hay en el Perú. Hay gente, como usted decía, que dice, ¿por qué se le está pagando? ¿Por qué los chinos vienen y pueden pagar más? Porque compran sin factura, porque se la llevan de contrabando, es decir, no pagan renta, no pagan IGB, están pagando en efectivo, yendo en contra de la bancarización. Y lo más importante y lo más grave es que se están llevando nuestro germoplasma para sembrarlo en la China. Y lo que hacen estos señores, sí, puede ser que hoy día paguen un precio más alto, se lo llevan a la China, la bambean mezclándola con maca china y dicen que todo es maca peruana. Exacto. Y lo bambean porque no tiene las condiciones de tierra, digamos, en la provincia de Yunnan. Es lo más cercano a lo que podría, pero igual no es lo mismo. La calidad de la maca de ellos no es la misma. Incluso un color distinto, ¿no? Así es. Entonces la mezclan y dicen, bueno, yo he traído de Perú 10 toneladas, pero venden 10 veces las 10 toneladas. Sí, pues. ¿Ya? Y eso es lo que está sucediendo ahora. Pero estamos hablando de un proceso en el cual no solamente se están llevando germoplasmas, se están llevando campesinos para que ayuden a sembrar y que transfieran su tecnología, su conocimiento ancestral. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en un periodo relativamente corto? Que el principal productor del mundo va a ser la China en maca, como ya lo es de Yacón y como lo es de muchos productos que pueden ser originarios de nuestro país y de otras partes del mundo. ¿Eso es lo que queremos o lo que queremos es una cadena en la cual se integren miles de personas en nuestro país? Aunque esta es una pregunta más técnica, se puede, no sé si usted la puede responder, ¿se puede lograr, se puede llegar en China a conseguir el 100%, digamos, maca pura, por decirlo de alguna manera? La maca, que en tu noticia decían que era una raíz, es una raíz pero no es un tubérculo, es un hipocotilo, es un pariente del rabanito. El rabanito es una crucífera. Crucíferas hay un montón en la China y tienen la tecnología para ir mejorándola genéticamente y definitivamente a la larga van a poderla adaptar a la China. Lo que nosotros tenemos que hacer como país es tratar de darle valor agregado porque exportar el hipocotilo o la raíz o la semilla está prohibido. Por lo tanto cuando alguien dice y lamentablemente altas autoridades de nuestro país dicen lo que pasa es que los empresarios chinos, los empresarios son los contrabandistas que han venido a llevarse nuestro producto, nuestro germoplasma, rechazamos esa expresión. Nosotros no creemos que podemos hacer lo mismo que los señores que han venido a la China porque eso es ilegal y no se puede promover menos una autoridad alta en nuestro país decir que hagamos lo mismo que los chinos, es decir que hagamos cosas ilegales. Eso no lo podemos hacer y tenemos que tratar de ver cómo seguir promoviendo y dándole mayor valor agregado. No solamente consumiéndolo, perdón, promoviendo su exportación sino también consumiéndolo localmente. Claro que sí, pero en ese sentido entonces yo entiendo por qué cuestionan los representantes de AIS y los empresarios las declaraciones de los ministros Silva y Benítez porque consideran ustedes que es lo más sencillo y decirles por qué no les pagan más y listo. Y hay otras medidas que se tienen que adoptar como evitar que saquen el germoplasma, las semillas o promover más el consumo interno. ¿Dónde está aduanas? Han salido más de 2.000 toneladas, 2.000 toneladas, no estamos hablando ni 5 ni 10, toneladas de maca de contrabando. Dicen que se han capturado 80, perfecto, eso es el 4%. Hemos escuchado declaraciones que se está coordinando con las autoridades chinas para que eviten que entre el contrabando de maca a la China. No debería ser que primero se pare acá y que nunca llegue a salir. Creo que tenemos que promover que nuestras autoridades, sea la policía, sea la aduana, sea la gente también de la SUNAT porque se está vendiendo sin factura, la superintendencia porque se está vendiendo sin bancarización porque eso tendría que estar a través de cheque y no en efectivo pagar decenas de miles de soles. O sea, hay un montón de entidades involucradas. Tengo entendido que en los últimos días ha comenzado a haber una preocupación y estamos viendo, estamos escuchando que están habiendo operativos, lo cual es positivo, pero eso no debe ser solamente porque sale un noticiero en un momento. Eso debería ser un trabajo permanente y apoyar a los campesinos para que sigan mejorando. Pero este esfuerzo de pasar de poco más de 500 hectáreas a más de 5.000 es un esfuerzo que ha sido principalmente del sector privado. Eso es lo que es, claro. Ahora, para desterrar un poco mitos, ¿cómo es que se están llevando? Algunos señalan que los chinos vienen con mochilas. Con mochilas se llevan los productos, que es por vía terrestre, ¿no? Si fuera por vía aérea sería más detectable. En mochilas vienen con el dinero. Lo que están haciendo es vienen con el dinero, compran. Hay gente, hay campesinos que ya habían comprometido su cosecha, incluso habían recibido dinero adelantado de empresarios peruanos y le han vendido a los señores chinos y los señores de la China lo están llevando, dicen, porque no tenemos las cosas claras, por camión a Bolivia y de Bolivia se lo llevan a la China. Esos datos, esa información. Recuerdo cuando yo traté ese tema hace algunas semanas, se señalaba que se le dio a las autoridades. Entonces, esto es lo que está pasando. Se hizo caso en ese sentido. Por ejemplo, trabajar con Bolivia también sería bueno, ¿no? En vez de trabajar con China, trabajemos por lo menos aquí y trabajemos en nuestras fronteras y trabajemos con Bolivia. Bueno, la frontera entre Perú y Bolivia es bastante grande y sabemos que la culebra pasa como Pedro por su casa. Claro, pero ¿cómo salen de Bolivia? ¿Salen en avión? Puede ser por avión o puede ser por barco, porque vía Chile podrían salir también. También, ¿no? Ahora, claro, estamos hablando de germoplasma, estamos hablando de semillas. Ahora, pero la exportación está prohibida en nuestro país, pero no en Chile, no en Bolivia. Entonces, estamos hablando que no es un tema de interés para el gobierno boliviano, porque ellos no lo pueden ver como algo malo. En cambio, estamos viendo cómo decenas de miles de personas involucradas en la cadena de la hamaca están poniendo en riesgo el futuro de este producto, porque mañana la gente en China lo va a poder producir a la décima parte de lo que podamos producirlo en el Perú. ¿Y qué va a pasar ahí? Ahí muere la gallina en el huevo de oro. Entonces, comenzaremos a importar maca para exportar desde nuestro país. Entonces, dígame, ¿se puede, entiendo que se puede patentar, que no se puede patentar? Bueno. ¿Es originario? Ese es un tema importante. Hay más de 90 patentes sobre la hamaca hechas en el extranjero. Claro. Ya, ojo, en China, más de 90 en China y son más de 100 en el extranjero. Entonces, estamos hablando de que ya el germoplasma se lo han llevado y se está patentando de manera ilegal. La Comisión Nacional contra la Biopiratería está haciendo un trabajo espectacular y se está denunciando que están habiendo esas patentes que no están accediendo de manera legal al recurso genético. Esperemos que las autoridades chinas no permitan que se patente ese tipo de productos y que tampoco se haga en ninguna otra parte del mundo. Lamentablemente, la Comisión contra la Biopiratería tiene un presupuesto muy limitado para poder ejercer la defensa de los recursos naturales de nuestro país. Es importante que se lleve ese tipo de trabajo por el ámbito legal, administrativo, en las autoridades de propiedad intelectual. Pero más importante es evitar que nuestro germoplasma salga de esa manera y que se esté engañando de alguna manera a nuestros campesinos. Bueno, a la par, ¿no? Porque si no pasa lo que ha pasado con Chile, estamos en estas pugnas, ¿no? Y por qué no se patentó antes y por qué demoramos tanto y ya a la hora de promover, pelear si es aquí, si es de allá. En China pueden hacerlo. En China tienen tanta población y tantos recursos y tanto consumo que eventualmente van a seguir vendiéndose entre ellos. Probablemente van a seguir, el consumo interno va a seguir fuerte. Pero propiedad intelectual a nivel mundial, ¿eso se puede trabajar? Bueno, sí. Lo que nosotros podemos hacer es oponernos como país a que se patente algo que es patrimonio originario de nuestro país y que no ha salido legalmente. Y eso no se ha hecho. Eso se está haciendo a través de la Comisión contra la Biopiratería. ¿Ya se está haciendo, digamos, a raíz de esto o ya se estaba haciendo? No, no, no. La Comisión contra la Biopiratería es un ejemplo de lo que es proactividad. Ellos con anticipación vienen alertando a nuestras autoridades qué es lo que se está haciendo mal en otras países. Y se ha logrado cancelar patentes con Yacón, patentes con Sancha Inchi, con Uñegato, con Maca. Se está haciendo, pero sus recursos son limitados. Ideal sería que le aumenten los recursos para que pueda ejercer una mejor acción de la defensa de nuestro patrimonio. Pero, repito, eso es en paralelo a que no dejemos que se estén llevando nuestro patrimonio. ¿Hasta cuándo vamos a poder ser espectadores de cómo en otros lugares utiliza mejor nuestros recursos naturales? Hoy día hay más alpacas con buena calidad en Australia, New Zealand y Estados Unidos que en nuestro propio país. Y se exporta alpaca de mejor calidad. Lo mismo ha sucedido con otros recursos genéticos. Pero esto que está pasando hoy día con la Maca ya ha pasado con la madera en nuestro país, que vinieron gente también del mismo país a Pucallpa, comenzaron a pagar más caro por la madera, un mejor precio, quebraron a los madereros de Pucallpa peruanos, y hoy día pagan menos por el precio de la madera. Es lo mismo que el dumping, pero al revés. Al revés, claro. Ahora, usted comprenderá que algunos televidentes, algunos ciudadanos dirán, ¿pero qué hizo José Luis Hilo cuando fue ministro del sector? Bueno, mi función es promover, o mi función era, perdón, promover el tema de comercio exterior a través de los acuerdos libres de comercio y en el tema específico de la Maca, lo que se buscaba era promover el tema de mercados. Estamos hablando que este tema específico es un tema de la policía, un tema de la SUNAT, un tema de aduanas, un tema del Ministerio de Agricultura. Ahora, no tiene nada que ver con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, porque es un tema básicamente interno. Así que... Correcto, pero a la hora de, digamos, de exportar seguramente con las cifras, y se sabe, toda esta información que usted señala, yo estoy segurísimo que Magali Silva la conoce. Es decir, hay esta parte de represión, de intentar o trabajar para que no contrabandeen este producto, en fin, de propiedad intelectual. Pero está este otro trabajo de comercio exterior, producción, que tiene que ver con el consumo interno, que tiene que ver con los mismos agricultores. En ese sentido, ¿se pudo hacer algo? ¿Se trabaja, entiendo, en esta alza de 500 a 5 mil? Bueno, tengamos en cuenta lo que decíamos, que ha pasado de 500 a 5 mil hectáreas. Se ha trabajado, y me tocó a mí, desde la parte privada antes, se declaró a la maca como producto bandera, se apoyó al Instituto Perano de Productos Naturales, creando el CEPROBA. Se ha trabajado en distintos ámbitos, tratando de relacionar al sector público y al sector privado. Ahora lo que toca es asegurarnos que lo que queda de la producción de maca no sea llevada de contrabando fuera del país y que se le dé el mayor valor agregado. ¿Queremos que se exporte como hipocotilo, o como, digamos, maca fresca, o queremos que este producto salga como algo con valor agregado? Claro, definitivamente. Imagínese ya el error histórico aquí de las materias primas, ¿no? Y de los recursos naturales y de los metales, ¿no? No hay que repetirlo con ese tipo de recursos, ¿no? Perú es un exportador básicamente de materias primas. Podríamos exportar lo mismo dándole valor agregado y eso incrementaría de manera muy rápida y muy grande nuestras exportaciones. A eso iba cuando yo le señalaba y le decía, bueno, que probablemente la gente dirá qué hizo cuando fue ministro, ¿no? Porque yo sí entiendo que es un tema multisectorial. Totalmente. ¿No? Y que debe trabajarse de esa manera, porque si no se sabe cuál es la demanda, si no se sabe si el producto funciona, ¿me entiendes? O sea, cada uno de los estamentos tiene, pues, un valor y también un poder, digamos, ¿no? Y en ese sentido no hemos hablado concretamente de los productores. ¿Qué responsabilidad tienen ellos? Porque ellos también de alguna manera están matando a su modo y por necesidad, y eso se entiende, el producto, ¿o no? Yo creo que dentro de esta cadena el elabón más débil son los productores. Entonces, lamentablemente, ellos, si tienen la opción de vender a uno o vender a tres o vender a cuatro, lo van a optar por cuatro. Y ellos lo que no pueden prever es que eso va a significar que de repente al año siguiente o subsiguiente ya no van a vender a uno, van a tener que vender a medio o a un cuarto. Ellos viven al día a día, como en muchas cosas en nuestro país, así pasa por necesidad, ¿no? Entonces, ¿usted cree que la responsabilidad está como tiene que ser en las autoridades, ¿no?, en los que toman decisiones? Es muy simple. Si esto estuviera sucediendo en un país donde se hace cumplir la ley, no pasaría nada. Porque, lamentablemente, lo que no está pasando hoy es que se exija que se cumpla la ley. No hay que hacer leyes nuevas. Al contrario, solamente hay que hacer que se cumpla. Y por ahí, eso sí, hay que tener cuidado porque se está escuchando que quieren cambiar la norma y permitir que se pueda exportar de manera fresca la maca y que se pueda exportar la semilla. Lo cual sería un suicidio para el Perú. Eso sería gravísimo. Y hay que más bien ver qué otros recursos genéticos el Perú es dueño y de alguna manera monopólico, o por lo menos que sea de alguna manera reconocido internacionalmente, para asegurarnos que solamente en el Perú se pueda producir y que tengamos esa ventaja competitiva respecto a otros países. Es el momento. Definitivamente es el momento. Esto es ya, creo yo, la última llamada, la última alerta para el país. Es que despertamos y nos demos cuenta que los recursos genéticos del Perú tienen un potencial enorme y que deben de ser aprovechados en el Perú para generar riqueza y desarrollo en el Perú. Estamos haciendo con esa reflexión. No me sorprendería, lamentablemente, que si se acaba con los compradores chinos, los productores nacionales salgan a protestar también. Es posible. Van a decir, oye, me pagan tanto y ahora ustedes lo sacaron, los perdimos, y ahora ustedes no... La pregunta es, ¿quién los ha acompañado durante 10 años capacitándolos? Sí, puede ser. ¿Quién ha estado dándole mejor tecnología? Hay agricultores que han pasado de topos o de espacios de menos de una hectárea y hoy día tienen decenas y en algunos casos hay gente que tiene 200, 300 hectáreas sembrada de marco. Me imagino, me imagino. Y así como es un tema multisectorial, también por el lado de la producción están los agricultores, están los empresarios que compran, está el consumo interno y están los que exportan. Así es. Ahí también es multisectorial, ¿no? Totalmente. Gracias, gracias, José Luis Silva, por esa información, por brindarnos toda esa información, por complementar de alguna manera lo que señalaban, ¿no? Los ministros de Agricultura y Comercio Exterior que en su momento fue sumamente cuestionado. Pero la idea, lo dije anteriormente antes de presentar a José Luis Silva, es lograr un equilibrio y que todos juntos, no señala con los dedos, sino todos juntos trabajar en la protección de la maca.